Pero que pasa chavales, otra vez bienvenidos a mi canal Madre mía, cada vez tengo más pelo en el flequillo ¿Está enfocado o no está enfocado? Estos días poniendo por Instagram que me mandéis vuestras anécdotas así íntimas más graciosas Íntimas sabéis más a lo que me refiero, lo que pasa es que Youtube es muy... Pues nada, que me pusieseis vuestras anécdotas para yo contar también mías Que si teníais alguna pregunta también me las pusierais El otro día subí una story, que no sé si lo voy a poder poner porque creo que Youtube tira el vídeo Que Jordan por favor ten mucho cuidado en la revisión de mis vídeos, ¿vale? Te queremos muchísimo, Rafa Filmaker y yo te queremos mucho Rafa y yo sabemos de lo que hablamos Este vídeo me lo ha sugerido Plátano Melón Y pienso que es algo necesario en el que todos a veces necesitamos contar este tipo de anécdotas Porque como que muchas veces nos da vergüenza contarlas Y yo realmente creo que tengo como 3 o 4 Pero que son bastante graciosas y no las sueles contar porque es como Joder tío, me da vergüenza Pienso que aquí en mi canal es como para sincerarnos todos, ¿sabes? Esto es como el canal cristiano Y pienso que sobre estos temas deberíamos darlo tanto en colegios como en institutos Porque sí que es verdad que hay mucho desconocimiento Entonces aquí estoy yo, mamaleto, para enseñaros cositas Daros consejitos y contaros mis anécdotas más graciosas Voy a leer las vuestras ahora He leído unas pocas Que es que ayer por la noche me estuve riendo real de las que vi Y sobre la marcha si se me va ocurriendo alguna la voy contando Este es el stories Ahora hago así Y aquí las tengo todas Fui a casa de un chico y nos pilló en plena acción Me llamó sin vergüenza su madre Pero tío, yo que sé En plan, si ves que están por ahí purulando Te voy a decir un truquito Yo creo que lo mejor para estas cosas Si de verdad hay gente en casa o crees que puedan entrar Dejar la puerta abierta O sea, escucháis más Si os oyes subir las escaleras Ya podéis ir parando Pero si tenéis la puerta cerrada no vais a escuchar absolutamente nada Y solo os vais a escuchar cuando estén haciendo así con el pombo Ten un poquito más de cuidado, ¿vale? Y creo que nunca me han pillado O sea, la vez que estuvieron a punto de pillarme Ni siquiera eran mis padres Eran los de él Me metí en un armario No sé si ya lo conté el anterior Estaba con mi novio Y abrió uno de los cajones Y me vio un vibrador Es verdad que los chicos este tema se lo toman como Joder, me estás suplantando O es que no te doy lo suficiente, tronca Yo en mi caso Tengo jugueticos Y pues me dan felicidad Y eso hace que yo esté tan de buen humor todos los días Bueno, algunos días sí, otros no Estos jugueticos Son de la página de Plátano Melón ¿Vale? Bueno, yo estos jugueticos llevo usándolos la verdad que bastante tiempo ya O sea, los tengo todavía con su bolsita original y todo Y o sea, van súper bien Os enseñaría estos Pero ¿qué pasa? Que YouTube me tira el vídeo Entonces, lo que quiero decir con esto es que he hecho un vídeo para Instagram TV Con una de las Sex Spare Entonces, si queréis ver estos jugueticos Porque aquí no los puedo abrir He dejado un link abajo para que podáis meteros en mi Instagram Y en Instagram TV Tengo el unboxing de todos los productos que yo tengo Explicándoos para qué funcionan Cuál es a lo mejor el que se os puede adaptar más a vosotros O el que más necesitáis o más queréis Y también contando un poco curiosidades respecto a estos temas Así que creo que es un vídeo que resulta bastante interesante Es lo que hablaba el otro día Que en las escuelas y en estas cosas No nos enseñan lo que deberían de enseñarnos ¿Veis pillar alguno? De hecho, tenéis un código de descuentos Lo dejo aquí Además, es que es una página muy chula O sea, tiene una identidad corporativa increíble Mirad las bolsas O sea, es que es todo genial Código de descuento Leto Cueva en la tienda de Plátano Me hacía más ilusión hacer esto Si los queréis ver Lo único que tenéis que hacer es Tirar a mi cuenta de Instagram Que está aquí Y os dejo el enlace a mi Instagram TV Para que podáis ver el vídeo Abriendo todos los jugueticos que tengo aquí Las piernas para colocarme en otra posición Sonó como un pedo gigante Fue súper vergonzoso Pero ahora me hace algo de gracia Esto se llama un pedo vaginal Me acabo de acordar, tío Por favor, no me censuréis el vídeo Esto es como una boca de tren, ¿sabes? Aquí se te mete el aire Y qué pasa, que luego pues cambias Aprietas un poco lo que viene siendo el abdomen Y pues sale Y sale así Y suena muy mal Queda muy feo Pero es algo natural Ni te has cagado ni nada O sea, de que estaba con un tío Y o no era muy experto O básicamente era gilipollas ¿Qué pasó? Pues que en una de esas Pues yo que sé Que me fui a mover Sonó Pues porque es que esas cosas pasan Y el tío Cogió, se echó así Y pues hostia, hostia, hostia Pero Y claro, me quedé Bueno, yo pasé Yo creo que fue el momento El momento más vergonzoso de mi vida O sea, se pensaba que me iba a cagar ¿En serio me estás diciendo que te has pensado que me estoy cagando? Estaba con mi novio en mi habitación con la puerta abierta y pasó mi madre También ese puede ser un error de dejar la puerta abierta como os he dicho yo También es que existen dos tipos de madre La madre que sabe que su hijo está en casa Y va pisando así Para que la escuches por todos los lados Y luego está la madre gato Que va pasando así Por las habitaciones Que no la escuchas Que solo la ves cuando está en la puerta ¿Tienes macarrones para hacer? Tienes que saber qué tipo de madre tienes ¿Me entiendes? Estaba con mi novio haciéndolo Mientras que se tiró un pedo Y parecía que estaba podrido por dentro Que si suena un pedo Y no he sido yo Sé que no ha sido un pedo del chiche ¿Me entiendes? Quiero que vayas al baño A que te tires un pedo ¿Sabes? Porque encima con el movimiento Como que se va esparciendo Y te llega Me pidió que le hiciese una Con los pies Todo esto en la calle En pleno invierno Pero claro Alguien que desconoce este tipo de filias O este tipo de cosas Es como ¿Que me estás pidiendo que quede con los pies? A todo esto me acabo de acordar de una vez Que yo creo que fue también Otro de los momentos más vergonzosos que tuve Estaba en un banco Con un pibito El banco tenía al lado Como unos arbustos Donde había gente Pues que pasaba Venía Que pasó un chico Con su novia A través de los arbustos Entonces claro Nosotros fuera de O sea El tío que estaba viniendo No se le ocurrió otra cosa que decir Lo siento tío Y cogió Cogió el que estaba conmigo Y dijo No tío No pasa nada Y se siente la situación En plan Lo siento tío Se pillan o tal Y el otro No tío No pasa nada Me iban a hacer un oral B Y cuando el chaval estaba bajando Le di una patada Que vayas a mover la pierna o algo Y le des una patada tío Pobrecito Tengo 12 años Y aún no he perdido La virginidad Tienes 12 años Yo con 12 No me había dado Ni un pico En mi vida O sea No hay ninguna frisa Porque luego Llegan los 18 Y no paras Y no paras Que tienes tiempo Una vez Mientras estábamos Ella estornudó Y se le salió un moco A que te quito Que yo estaba con el chavalín Ahí De repente Noté como que me cayó algo En la cara Y ya Le miro Y le estaba sangrando la nariz Y se puso un tapón En la nariz Como lo que nos ponemos Todos los españoles Cuando nos sangra la nariz Claro El momento de después Fue la de Estar ahí con él Tras ¿Sabes? No es bonito Te corta un poco El rollo Mira esta Mira esta Pues estaba con mi chico Haciéndolo Y estornudé Y pues mi Chichi Expulsó su Nunca me habían contado Esto O sea Me pasa O sea Cuando yo estornudo Como que siento Que hago fuerza ahí Y no me quiero imaginar Como tengas algo ahí ¿Sabes? Incluso cuando estás Con la regla Y tienes un tampón puesto Al estornudar Te da un miedo Que se salga el tampón Te lo juro Tú no sabes Eso es lo que se Lo que se contrae Así Para afuera Mira, mira, mira Casi me pillan mis padres Y tuve que esconder al chaval En el armario Dios La que me pasó a mi Chaval Que mal lo pasas Esos momentos son Angustiosos Real Yo creo que no le he pasado Peor en mi vida Una vez estaba dándole Al tema con un chaval Y su perro estaba Mirándonos fijamente Y fue como incómodo Dios Es que a mi esto me pasó Una vez Igual De esto que está El perro parado Mirando así Que dices ¿Te puedes ir? Por favor O sale Y ya os voy a contar Una anécdota Real Que esto me pasó hace mucho Es larguita Pero la verdad Es que es muy graciosa Siempre que la cuento La gente se ríe Porque en plan No se lo espera Conocí con una amiga A un chaval Que parecía majo No sé qué Nos invitó un día De fiesta a su casa Y ese tío Sabíamos algo Que se quedó con mi amiga Y yo me quedé con el otro Un dos pa' dos De toda la vida No Sí, un dos pa' dos O un uno pa' uno Es un uno pa' uno Pero en un dos pa' dos Bueno, el caso es que Voy a obviar Todo lo que pasó Entre medias Pero el caso es que Estábamos ese tío y yo Ahí en el acto No sé ¿Qué hago? ¿Me lo explicas? Yo tuve que fingir Pues lo que tuve que fingir Y Tío, ya has terminado No sé qué Y yo Sí, sí Dale, he terminado Ya Lo cogió Y dijo Va, pues quédate aquí No sé qué Voy un momento Al baño, tal Pues a limpiarse No sé A hacer sus cosas Yo no sé Yo me levanté Fui Donde estaba mi amiga Dije Vámonos Vámonos Porque este tío Para empezar De que ha sido El más corto de mi vida El décimo Que era un listo Nos fuimos por el pasillo Nos fuimos por el pasillo Nos fuimos por el pasillo de la casa Vamos a abrir la puerta Y veo yo en la cartera Veo yo la cartera O sea, joder A ver chicos Entendedme La del tío ahí encima De la mesa Y veo 20 pavos fuera Como no me voy a llevar yo los 20 pavos Y nada Cogí Abre la carterita Me lleve 20 pavos Me fui de su casa Nos fuimos a toda hora Y nos fuimos Y yo me fui con 20 pavos Hombre Decidme que me haces pasarla mal Tío Me llevo tus 20 pavos Me los dejas ahí A puntitos de caramelo Aquí o haces las cosas bien O te robo los dineros O sea, ir a ver el vídeo De Instagram TV Porque vais a aprender bastante Y espero que os haya servido De muchísimo Que hayáis aprendido Porque estos vídeos Son para aprender Todo junto Y nada Un besito a todos Nos vemos en el próximo vídeo